Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que yo esté contigo, no hallarás tu recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me hagan pedazos la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia, no volveré. No, pararé, hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido alegado, donde ya tu recuerdo ahogaré. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre llocamos, gotas de agua que el sol despejó, borracheras que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de ti te lo doy, pero yo te devuelvo, pero yo te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia, no volveré. No, pararé, hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido alegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. No, pararé, hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de rabia. No, pararé, hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de ruido alegado, No, pararé, hasta numai, hasta ver que mi llanto ha formado por Dios que me sintió todo esto. Gracias.